¿Me da la señalidad que en alguna ocasión puede hacer que el propio papel arrastre al saldo de la chica? Si no pensabas antes de hacer el ras, si pensabas en el de ese ras que se crea, el viernes ya se sube el papel ya. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento, la verdad es que aunque da la sensación esa de que cuando para lo está montando, la verdad es que la separación aumenta. A mí me faltan flaps por segundo en los ojos, o yo veo que cuando para estoy encima del papel tío. Ahora que debe ser muy poquito y no tiene fuerza para... Es que esto es porque no... Si no tiran, al final sí quiero denunciar...